¡Vamos! ¡Vamos los negros! ¡Vamos! ¡Vamos que les ganamos! Con la cámara de Fiorera Ramos y la producción de Gonzalo Matos estamos con Facundo Barceló. Bienvenido Facundo. Bueno, muchísimas gracias. Un gran partido en los futbolísticos. Sí, por suerte se dio un lindo partido. Arrancamos medio desenchufados, pero pudimos corregir rápido esos errores que teníamos. Y bueno, por suerte nos llevamos los tres puntos y quedamos ahí en las dos tablas. Participaciones en los goles muy importantes. Sí, por suerte se dio un lindo partido. Tuve la chance de asistir en los dos goles. Y bueno, el penal que no se pudo dar, pero contento por la votación. La habías hecho muy bien. Si no te bajan era gol. Sí, no sabía qué podía pasar, pero bueno, me bajaron y bueno, fue penal. Y bueno, por suerte se dieron los tres puntos, que era lo que queríamos. Y ahora seguir peleando. ¿Tuviste otra más ahí que te pasaste en la carrera después del tío de Agustín Peña? Sí, cuando la saca atrás la manoté al golero y bueno, como que venía en la carrera y no me pude frenar a tiempo, pero bueno, ganamos y eso es lo importante. Tres partidos seguidos es muy importante. Sí, sin duda que mantener una regularidad con los tres puntos es algo muy importante. Ahora se viene un rival muy complicado como el Nacional en la cancha de ellos y esperemos seguir en esta racha ganador. Esperemos que sí, nos vemos en el parque. Bueno, ojalá sea con algún gol de Facundo. Bueno, muchísimas gracias y lo más importante, llegan a los tres puntos, así que vamos por esos tres puntos al parque ahora. Gracias a vos y arriba a seguir jugándose. No, le vamos a morir.